No, el principio del tape es fuerte. Lo dictó el enemigo directamente. Siempre queriendo seguir ella. No, pero estuvo hermoso. Amo haber estado en más oración. Sí, re. No, a mí me dio todas las cosas buenas. No, salvo al final que quizás me hubiese gustado irme de otra forma. Igual siempre que te va, te vas enojada, supongo yo. Y aparte, me parece que generás esto que le ocurría al jurado. Esta cosa de que sos tan querible, tan amorosa, que le hacen patiando, es como decir, dale, dale, un poquito más, dale, ponete positiva, dale, vos podés. Además pasamos muchas horas. También se corta mucho. Y en algún punto, de repente, estamos ahí hablando y nos conocemos. Más allá de que con el jurado no hay relación para que no se mezclen las cosas. Lo primero que hice cuando me fui fue ir a hablar con el jurado. ¿Y qué les dijiste? Me iba a conocer un poco. No, nada, me dijeron cosas preciosas. Les fui a agradecer por las palabras del final porque fue un momento raro para todos. Creo que para ellos también fue raro. Entonces les fui a agradecer porque fueron palabras re lindas. Verlos emocionados también era lindo para mí. Así que ahí estuvo lindo. ¿Y te amigaste con la cocina? ¿Sentís que cocinabas mejor de lo que cocinabas? No, sin duda. Sí, obvio que cocinabas mejor. Empecé en cero. ¿No cocinabas nada, nada, nada? Lo necesario para subsistir. Y aprendí un montón de cosas. Eso está buenísimo. Es realmente como ir a una escuela de cocina. Sin duda, es un curso muy intensivo. Sin dudas, según ellos, con otra actitud hubiese aprendido más. ¿Y eso es algo que te pasa constantemente en otras actividades? No, me pasa lo de la frustración. Tengo nula tolerancia a la frustración y soy muy exigente conmigo. Entonces, me pasa eso. Y bueno, estoy en un reality y se nota. En una tira no te das cuenta porque no ves cuando me equivoco. Pero sí, me pasa con todo. Pero en realidad, o sea, es como tenés miedo que te vaya mal. Primero siempre lo que me imagino. Sí. Siempre un paso más adelantada estoy. Hola, copita. Y pensás que te va a ir mal, ¿no? Que te va a ir bien. O sea, es nube negra. Siempre la catastrofe antes. Bien. Entonces, eso te limita, tal vez, en probar la opción de que te puede ir bien. Sí, sí, ya empiezo mal predispuesta. Entonces... ¿Esto te pasaba de chiquita en casa? ¿Seis hermanos, la más chiquita? No sabría decirte, pero sí que siempre mucha exigencia. Con todo. Hacía un deporte y ya antes de arrancar un partido ya me ponía mal. O empezaba vomitando porque ya estaba... Pero no venía de afuera, digamos. No era tu papá o tu mamá. No, siempre mía. Tuya. No, si ellos lo primero que hacían es decirme, bueno, no vayas más, déjalo, soltá. No, yo... No, no. Mío. Tuyo. Bueno, te hiciste una gran amiga, Sofía Pachano. Que tiene algo para decirte. ¡Ay! Adelante, Sofía. Bichi, ¿cómo te vas a ir así? Qué ganas de pegarte un sopapo con la mano abierta. Mentira, mentira. Te quiero, sos todo lo que está bien. Me encantó ser tu bichi. Te mando un beso acá desde el Mar Caribe. No se escucha que en la pileta están haciendo Aquashima. Ahora me voy a hacer la clasecita. Nada, te mando un beso enorme y beso enorme a todos los chicos ahí en el piso, en lo de Vero. Ya me tocará ir en breves, así que nada, les mando un beso enorme. Te extraño, bichi. ¡Ay, hermosa la pacha! No, lo más, sí. Sofía lo más. Nos conocíamos de habernos cruzado en algún lugar antes y de tener amigos en común, pero no teníamos relación. Y ahora se hicieron muy amigas. Sí, re. Es que la verdad que con todos, porque pasás mucho tiempo y pasás mucho tiempo siendo vos. Sí, pero mucho tiempo es real. Las grabaciones son de jornadas de horas horas. Sí, el programa es una hora y media, dos horas, pero estás ocho, nueve horas. Y es todo el tiempo eso, siendo vos. Y estás cocinando siendo vos. Entonces el otro te conoce como cocinás y como todo. Entonces es mucho más fuerte todo y te conocés muy rápido también. ¿Había momentos de tensión sexual? No digo vos, o a lo mejor sí, pero ¿había eso como...? No, no. Yo no lo vi. No, hubiese sido divertido. Sí, por eso hubo un condimento interesante. No, en eso fue re aburrido. No sé. No, hubiese sido divertido el camarín que se escuchara algo. No sé. Parejas eclécticas. No. Nada. No, hubiese sido divertido también un poco. Lo de Vicky y Germán. ¿Es real? ¿Es ficción? ¿Ella gusta de él? No. Yo creo que eso un poco le entretiene. No, pero creo que tengo más chance yo de estar con Germán que Vicky. No, no. Bueno. No, no, pero no sé. No, no. No lo veo Germán por ahí. Pero Vicky le hinchaba. Sí, para mí le reboteaba lindo. Sí, además no entendía que lo mío con Germán era otra cosa. Claro. Me peleaba, me peleaba mucho. Me decía, te lo dejo si querés o no te metas con... No, no señora, es otra cosa. Claro, otro tipo de amor, otro tipo de sentimiento. ¿La familia apoyó esta etapa de tu vida? Sí, obvio. Mi mamá es fan. Encima, bueno, arrancó más cuando estaba un poco todo más cerrado. Sí. Yo estaba viendo muy poco a mis papás. Creo que cuando empezó Masterchef los había visto más o menos. Estaba viendo fotines. Ay, mi abuela. Los había visto dos veces, creo, nada más. Porque realmente me daba terror contagiarlos. Porque yo me cuidaba, pero bueno, con mi novia también ella quizás se iba y veía a otra persona. Entonces yo ya viéndola a ella era como ver a un montón de gente. Y entonces no quería exponerlos a mis papás. Me daba terror contagiarlos. Así que estuvo bueno porque mi mamá me podía ver ahí, saber que estaba bien, que estaba pasando bien. Por eso cuando lloraba me daba una bronca porque decía, no mamá, te juro que estoy bien. Y le avisaba una semana antes como para que supiera. Le spoileabas. Sí.